... ...y nos encontramos en la plaza Romero Robledo de La Bañeza... ...donde vecinos de la zona nos informaron hace semanas a La Bañeza... ...hoy periódico, que los columpios se encontraban en un mal estado. Y de hecho nos remitían fotos como esta a nuestro WhatsApp 636 60 65 61... ...periodismo ciudadano, donde podéis mandar vuestras quejas, vídeos, fotografías... ...indicando qué pasa en esa zona. Pero no todo el mal estado de que presentaban estos columpios de este parque infantil... ...se debían al deterioro natural por el uso. Parece ser que actos vandálicos, gamberros han dedicado a destrozar... ...los columpios, poniendo en peligro la integridad de los niños... ...por lo cual el ayuntamiento ha decidido cerrar... ...el parque al uso por actos vandálicos... ...antes de que un niño pudiese sufrir una herida, un accidente o cualquier desgracia. Desafortunadamente no es la primera vez que esta situación se da en la ciudad... ...ya que el parque del Dragón y el de Reyes Católicos también tuvieron que ser... ...por actos vandálicos presentados por la policía local. Una situación esta del destrozo de mobiliario urbano incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. Lo cual ha generado controversia entre los ciudadanos de la Bañeza, los vecinos de esta zona... ...que sobre todo son padres de niños que utilizaban estos columpios para pasar... ...tardes se han visto ahora privados del entretenimiento por obra de unos desconocidos... ...que se dedican a quitar tornillos, a cortar incluso las cuerdas y amarres que sujetan estos columpios... ...pudiendo haber, aunque se me ha dado algún accidente, que no sabemos si es lo que pretendían. Igual para echarse unas risas. Padres y madres no entienden cómo alguien se puede dedicar a destrozar el mobiliario urbano. Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. La Bañeza, Hoy Televisión. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos... ...suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.